Hola una vez más, vamos a seguir aumentando nuestro glosario con una nueva técnica. Bienvenidos a Karate en la Red. Técnica defensiva básica aplicable contra un ataque dirigido al abdomen, el pecho a la cara. El borde de la mano se hace avanzar en dirección oblicua, como si la intención fuera la de cortar el brazo del oponente. La otra mano, en lugar de llevarla hacia el lado, se coloca delante del plexo solar con su palma dirigida hacia arriba. La mano que hace la parada es llevada hacia adelante primero y hacia abajo en sentido diagonal después, partiendo desde un punto situado junto a la oreja. La mano que para avanza sobre el antebrazo de la otra mano. La mano que se recoge pasa por debajo del codo del brazo que para. En el momento en que la técnica termina, el codo del brazo que defiende formará un ángulo recto y se tensarán los músculos situados alrededor de la ascila. Hay que cuidar de que el brazo no se aleje demasiado, es decir, que no vaya más allá del costado del cuerpo. La parada resultará inefectiva si los pasos se dan hacia atrás simplemente. Por esta causa, el movimiento hacia atrás debe darse en diagonal. En próximos vídeos veremos las distintas aplicaciones de esta técnica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!